Y nos vamos a hablar de este buen, un abrazo de version bonita. ¿Qué es usted? ¿Ya sabía que usted se va a ganar dinero? ¿Ya sabía que usted se va a ganar dinero? ¿Ya sabía que usted se va a ganar dinero? Pronto le vamos a tener el testimonio de este version bonita, ¿verdad? Que si le entregamos este dinero al Telecash, $1.200 dólares, nada, nada de creciar. Que lo esperamos el próximo martes también para entregarle $1.200 dólares. Miren que es el cash, es el único programa que a usted diariamente le entrega todo, todo, todos los días. Mucho dinero, mucho dinero. Es el único programa, no existe otro y con tan solo uno que más a usted le entrega a lo tanto de mí. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? A ver, a ver, ¿quién será mi ganador para que parte?